muy buenas que tal estáis bienvenido en mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de pepper mairio origami king vamos a hacer el templo del agua el santuario del agua vamos a encontrar el papel elemental acuático santuario del agua para este tiene pinta de ser un poquito más difícil no a la mira que está tan impresionante el papel elemental de agua no sabe lo que se pierde como miedo para que hay un camino habrá que hacer que rote allí arriba y otra cosa este va a ser un poquito más complicadillo vamos a ver vamos a intentarlo vale un toad ahí está vamos a ver si ha habilitado una tienda o algo gracias por emplear tu valioso confeti para rescatarme por cierto el confeti que cae fuera de los agüeros confundo me reaparece vale y eso ya lo sabía tío me podría haber dicho algo que no supiera crack vámonos hay que hacer rotar eso en qué haces loco te reviento vamos a ver necesito cosas tío vale vamos a ver vale perfecto alineado vamos a botar vamos a probar las botas normales no a ver si con los pinchos no nos putean estaba claro estaba claro tío que nos iba a putear ¿cuántos movimientos hay? dos hostia no me da igual tengo que utilizar el martillo como sea tío tengo que utilizar el martillo como sea vale y con 11 no lo quito tengo que comprar eh tengo que voy a tener que ir a una tienda voy a tener que hacer algo tío me están reventando vale alineado perfecto voy a utilizar el martillo aunque no van a morir porque tienen mucha vida vale pues si mueren si mueren perfecto vale un viejo huevo de confeti un huevo de tal aquí está unas botas menos mal tío joder la necesitaba ya vale perfecto vamos a equiparlo estoy jodido hermano estoy jodido en ese no quiero pelear por ahora eh no lo necesito que loco hija puta vale hay que mover vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale eh pero ojo hay algo que no me cuadra puedo doblarla debería de poder doblarla tío es una pieza tío que diante le será esto seguramente haya que poner algo en tal sitio para que pase la cosa tal cual falta una pieza falta una pieza tío falta una pieza loco estoy seguro de que me falta una pieza igualmente no no puede ser tío no puede ser a ver a ver a ver a ver tiene que haber una manera de rotar piezas no no se puede rotar piezas tío pero tenemos que podemos no no se puede confirmar tío es que tampoco se puede confirmar es decir o se queda ok no hay que irse a otro lado tío hay que irse a otro lado hay que irse por otro lado tío o que si no no es lógico vamos a la zona central va a haber que mover eso también no se cuando se mueve o como como se mueve esto tío vale ahí abajo hay como algo que rota aquí no me puedo me puedo caer ¿verdad? no tiene que ser por ese lado pero hay algo que no me demora necesito algo más vamos a ver si aquí tiene que haber hay algo que se nos escapa hay algo que se nos está escapando por aquí hay un hippie voy para allá lo he visto ahí hace un rato tío pero no pensaba que iba a ser tan obvio loco que me ha aparecido ¿eso qué es? hostia que cabrón voy a ir quitándome a todos del sitio vamos a ver si quitándome a todos puedo hacerlo lo bueno es que nos hayan dado las botas que yo creo que la tengo ya equipada efectivamente vamos a sí venga vamos a tirarla perfecto vámonos let's go bonificación mucho dinerito porque habrá que comprar cositas ahora ¿dónde sale tío? ¿por dónde sale? me está radiando esto ¿por qué tío? vale eh te he visto crack había visto el pow ahí todo al revés es complicado hostia pues no sé no tengo ni idea no tenía ni idea la verdad 11 solo es muy poco tío y encima se ponen ahora boca arriba seguro ¿no? me revientan volteo y paralizado vale perfecto vamos a intentarlo poner alineados no cuadra tío no cuadra tío no me cuadra hermano vamos a intentar romper esta ya vamos a romper esa y no mueren encima ojo bien paralizados ¿no? ah no se da la vuelta ya da la vuelta 3 da la vuelta 4 me van a reventar ahora vale vale ahora sí vale ahora sí martillazo y listo reventado solo queda uno tío que pesado eres loco encima quita 6 de vida venga tío vámonos vamos a martillazo normal y ya está vale dame eso tío esa es la pieza que puede faltar efectivamente ahora vale parece que esto sirve claro obviamente hacía falta un huequito no tío no quería luchar loco otra vez regular tío muy regular vamos a ver si con el martillazo nos vale no voy a intentarlo aquí vale no mueren solo uno alinean me quitan cuánto 22 what the fuck 22 tío ni de coño tío lo estoy haciendo fatal hermano lo estoy haciendo fatal tío fatal fatal voy a utilizar de uno el martillazo tío no hay otro me quita 6 y me pega 4 vale 6 y 6 12 vale se alinean necesito la de hierro al nuster bota de hierro fuera de combate vale estaba claro venga vámonos ya de aquí no quiero pelar más y ahora si nos vamos a ir a donde hay que irse vamos a ordenarlo todo vale metemos eso ahí me tiene la media justa ahora solo hay que encajar las piezas perfecto ahora si hombre ahora si me cuadraba ahora si me cuadraba tío y ahora sale agua rota el engranaje y ya podemos y ya se moverá la principal lo conseguimos mira que cantidad de agua donde va a ir a parar vale pues va a ir va a ir al engranaje va a ir al engranaje principal que estará moviendo la ruleta central veis el engranaje efectivamente y ahora estará moviéndome la central para yo ir para el otro lado abre un poquito la boca y ahora hay que ir al otro engranaje ahí está fíjate el papel elemental de agua tiene la boca medio abierta parece un poco de perpleja que sí la verdad es maravillosa nuestra habilidad resolviendo rompecabezas hay que entrar rápido y ahora hay que entrar en este lateral cuando gire ahí está era fácil era facilillo no más no vale todo lo hago grito lleno let's go ahí hay un agujero y también hay enemigos tengo miedo no quiero pelear más no quiero pelear más loco no quiero pelear más tío ¿por qué? los anileo y dos martillazos bueno si lo hago bien lo mismo no vale y vamos a ver ahora también aquí bueno tengo también el potenciador lo mismo si los mato del tirón los mato sí así da gusto así rapidito se gana dinero fácil easy clap 200 y pico 300 ¿no? fácil y así da gusto pelear encima cogemos un coleccionable y ahora vamos a ir para allá nevera de restaurante no sé por qué me están dando estos coleccionables cuando ya he pasado la zona del restaurante debería de dármelo en la misma zona pero bueno voy por aquí vale he tirado con face a la misma vez que me han reventado vale uff alinealos bien pero qué cojones chaval posible tío ¿qué coño es? una locura tío vamos a dar así porque es imposible imposible cuadrarlo vale vale vamos a ir matando de 3 en 3 aunque sea ellos ya hacen mucha pupa ¿eh? hacen mucho mucho daño ah tengo 3 ataques entonces perfecto solo me van a atacar por mitos me he metido encima ¿no? sí ah y encima desaparece pues perfecto alineo ahora estos dos no se alinean solo listos el video lo he utilizado a la bota normal ¿eh? para no gastar uso de la bota brillante de hierro 130 porque lo hemos hecho como el culo al menos nos da un poquito de puntos vale voy a rescatar a este y hay algo hay un cofre a ver si me hubiera resignado a vivir estos días vale y me dan vida perfecto corazón de PC máximo más 5 vamos 75 bueno pues me hace una ayudita me hace anda no se como lo he hecho pero estoy tan contento que he sido rescatado un momento si me concentro al máximo me gusta what y hay algo no no quiero tío ahí tiene que bajar ahí tiene que haber algo una manera de acceder ahí sí después tiene que bajar eso ya ya después tiene que bajar eso seguro vamos para arriba vamos para arriba ya vamos a avanzar hay que haber una manera chardasider me has cogido grabando tío muchísimas gracias por no sé si es una suscripción de Twitch una bueno una follow de Twitch una suscripción de YouTube pero muchísimas gracias tío el agradezco bro bienvenidísimo vamos a romper vamos a romper todo si están para romper si están para romper hostia pero la ha cagado ahí si están para romper es que se pueden romper por lo tanto pero yo la he cagado ahí un poco un poquito solo la he cagado ahí un poquito porque no debería de haberla roto un Paul muy bueno 39 voy a subir por aquí no hay nada no vale la he cagado yo ahí la culpa ha sido mía aquí había que dejar algún bloque abierto como tal oh debería haber dejado algún bloquecito abierto como tal hago movimientos muy fácil vale utilizamos las botas de hierro ya está y 250 puntito vámonos esto está bien pero aquí yo la he cagado tío la he cagado ahí rompiendo ese bloque tío quizás la vuelta me lo dejen no llego tío quizás la vuelta pueda hacerlo creo que la hemos cagado ahí un poquito con esos bloques pero bueno a la vuelta podremos intentarlo quizás vamos a ver aquí que rompecabezas y ahora otra estatua el papel ambiental de agua y mira que chorro escupe no sé si me da sed o lo contrario el caso es que me hace sentir algo supongo que si es el papel ambiental de agua te tiene que gustar el líquido como tal claro que sí vale vamos a ver voy por aquí entrellenamos esto pegamos aquí un viaje no funciona tenemos que habilitar algo de agua arriba seguro para que caiga el chorro y así abrir la puerta este no creo que ha ganado lo peor no era un triste visillo sino la impotencia de saber que mi color no pegaba con el mobiliario vale he rescatado todos los TOAD no tenemos que hacer algo con el agua ese vale perfecto cerramos la boca y ahora que que bueno tío joder que bueno cerramos la boca y se ponen a llorar vámonos que no es el boss final ojo eh no puede ser el boss final otro puzzle efectivamente otro puzzle y tiene que ser por aquí este puzzle si va a ser un poco más complicado ya os digo gente si os ayuda por favor suscribiros y compartir y dejar ahí un buen like como un castillo por lo menos para que el canal pueda seguir subiendo un poquito más y os lo agradezco a muerte y de corazón por aquí eh what vale eso ha abierto arriba hay algo acabo de ver ahí como una entrada no tiene que haber algo más eh tiene que haber algo en algún lugar que no he visto yo pero una puerta que se tiene que abrir ahora lo mismo ahora no hace falta pieza y estamos buscando pieza lo mismo ahora no hace falta pieza ojo que lo mismo no hace falta pieza efectivamente este va a ser un poco más complicadete vale vamos a ver no a ver tío me concentre necesito algo algo que salga vale aunque sea recto vale jodidillo no la cosa esto no puede ser tan fácil esto no puede ser tan fácil necesito algo que vaya para aquel lado tío vale ahora puede ser que sí ahora puede ser que sí pero necesito algo que baje tío vamos a ver si si puede cuadrar un poco si puede cuadrar no a ver no así no puede ser tío así sí así sí jodido eh jodida cuestión necesito algo que vaya algo que baje tío complicado vamos a ver que nos dice Olivia me temo que debemos buscar otra pieza para este vale hay que buscar otra pieza tío estaba claro que al final porque a mí no me cuadraba tío me hacía falta un cambio de sentido diferente tío estaba claro me hacía falta un cambio de sentido diferente voy a tirar aquí abajo que no me he tirado que no me he tirado vale tío es que muchas veces pienso pienso en hacer las cosas y digo no la voy a hacer tío porque no puede ser tan obvio y tenía claro que me tenía que tirar ahí abajo tío es que lo oleada que carbones que carbones pues mira creo que quizá puede que sea más fácil de lo normal más fácil de lo esperado ojo eh mucho más fácil de lo esperado vamos a ver si tenemos suerte excelente 18 perfecto y me da eso no sé si eso ahora mismo me sirve para algo pero ahí lo tengo excelente también lo reventamos y vamos a ver si sacamos otro excelente no que mal tío hubiéramos sacado un excelente y lo hubiéramos hecho perfecto nos bloqueamos con la turno de mario que hago con esto tío círculo activado que hace ah saca a la bestia y hace mucho daño vale ya está va el círculo era un poco innecesario realmente al final pero bueno así vemos algo nuevo hará daño a todo el mundo ¿no? vale perfecto ya está completado ah bueno última oleada podríamos haberlo dejado tío no he caído en eso no he caído en eso podríamos haber dejado podríamos haber dejado podríamos haber dejado eso ahí perfecto vamos a ver si tenemos suerte lo hacemos bien genial solo no los mata hay que hacer un excelente tío hay que hacer un excelente ahora sí y no los mata tampoco ojo que mala suerte tío que cojones tampoco lo mata tío el excelente tío necesitamos armas nuevas y mejores 26 para esto por aquí por aquí y ahora viene esto que es jodidillo vamos a intentar alinear por aquí mismo me da un poco igual bota brillante vamos a intentarlo bueno tienes que estar todo medio muerto ojo que no había caído yo en eso tío nos pegará uno más ya está ahí se nos quitará 6 de vida por ahí o 4 o no para el 8 de mal ya está unas botitas bueno una botita no voy a utilizar el martillo para no gastar botas y listo vámonos con la pieza que ahora toca hacer el puzzle vale pieza vendidura 2 arrebatar el grupo de cangrejos colocada en su sitio un huevo de confeti que nos hará falta ahora para irnos por supuesto vale todo el agujero relleno eso que es lo ideal sería no no me quiero ir no me quiero ir tío voy a ver si me dieran algo que es una mejora de algo o que una tiendecita sería perfecto una tienda ahora mismo sería vamos pero bueno mira quien viene a tomar algo hostia que bueno tío vamos a tomar algo si o si chaval vale este no quiere hablar no tiene no tiene cara de muchos amigos pues nada dame algo koopa graf dame algo que te pongo pues mira por ejemplo un cafecito a ver si me regenera la vida que me hace falta tío jamás pensé que llegaría a verte en mi local Mario no le damos mucho bombo sabes preferimos mantenerlo en secreto después de un duro día de guardia los secuaces vienen aquí a relajarse la verdad es que un poco surrealista servirle café al enemigo pero esta vez estaba en nuestro bando así que me haré el loco a ver ya que estás aquí Mario que los goombas somos los secuaces más chungos pero chayel al final y al cabo siempre tienes que enfrentarte a nosotros primeros vamos que somos la primera línea de combate y eso nos convierte en los favoritos del amo browser eso y el hecho de que siempre damos el 110% en todo lo que hacemos que más quisiera flipado los shagai damos el 120% siempre a todas horas nosotros sí que somos sus favoritos cuando hubo que ir a la misión de rescate del castillo de Peach quien pilota el helicupa un shagai obviamente y si no os parece suficiente que me decís del rumor que circula sobre el río de origami se dice que el badguato que ha armado todo este lío iba disfrazado de shagai por algo sería venga llévalo de boca chancleado disculpa Mario estos dos cretinos se pasan el día a la gresca en fin Goombard Chalkai Mario o se cual que más da al final estamos hechos del mismo papel venga que se enfriá el café dame toda la vida crack muchas gracias culpa ahí te quedas máquina sería ideal que me hubieras ofrecido un mazo o algo así en plan todo guapo pero bueno el café me ha ayudado también bastante vámonos let's go ábrete epa vámonos ahora viene el puzzle ábrete ya no sé que ella no sé que pieza era aquí también se puede colocar una pieza vale pieza de hendidura vale la pieza sería podemos tener un palito hacia abajo que no hay o directamente os digo ya que la que hay que poner aquí es esta esta para empezar ahora tenemos un palito vale tenemos un palito recto ojo ojo que acabo de percatarme de una cosa tío a ver es más fácil de lo que yo creo pero hay que hacerlo bien esto va aquí pero el problema viene ahora tío esto va aquí esto va aquí esto va aquí jodido es jodido a ver esto ahí si va bien pero ahora sí no no what the fuck ahora sí oye que si estás viendo esto tío suscríbete loco si no estás suscrito que seguro que te ha ayudado has venido a mirar el puzzle lo sé sí que has venido a mirar el puzzle así que que menos la suscripción ahí flama no oh what the fuck como que no que sobró que sobró que alinearlas todas era complicado no me jodas tío vamos a ver si ahora damos con la tecla a ver a ver la pieza la pieza la pieza es exactamente donde yo ya la había marcado ¿vale? por lo tanto por lo tanto necesito esta pieza la pieza aquí esta pieza aquí la pieza aquí la pieza aquí esta pieza aquí esta pieza aquí está cambiada tío están cambiadas esta tiene que ser aquí esta aquí Pero el problema es como lo bajo Esta no puede ser así Esta tiene que ser Esta es No Esta no ves ahí Esta no ves ahí Esta es aquí Esta es aquí Esta es aquí Vale, esto es así El problema es que Esto va aquí Esto aquí Están cambiados los órdenes Esto si es así ¡Vamos! Ahora sí Compadre Así que nada Si os ha ayudado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Suscribiros ahí Que ahora sí que sí Le hemos dado con la tecla Hemos hecho todas las piezas Le ha costado un poquito Le ha costado un poquito Un poquito Pero bueno Lo hemos podido conseguir Tengo que utilizar un folio ahí Todo para Para Organizarme y ordenarme Pero estupendo Bastante bien Dame un huevo de cosas Esto es que El bosque viene Viene Peleón Pues si no No entiendo que me den tantas cositas Ok Esto por aquí Perfecto Tengo full vida Tengo esto por aquí Y nos metemos aquí ya A ver dónde salimos A ver dónde salimos Que eso es Vale Vamos a guardar Eso baja Abre la boca completa Guardamos Entramos Peleamos Contra el El elemental Ahora sí que tiene la boca Bien abierta Mira que lengua tan larga Que es una escalera Seguro que nos lleva hasta Para el elemental de agua Vale Vámonos Aprete Corre Oh tía Ahí hay un cofre Que nos hemos dejado Que no sé si en el agua Podríamos nadar Podríamos intentarlo Si acaso después Vamos ya por el bosch Y nos lo quitamos del medio Perfecto Partida guardada Y para dentro Tengo miedo Ahora se rompe el puente O no Vale Bien Ahora ya Se ve Estupendamente Se ve espectacular Para ser Para ser Nintendo Switch Ya lo digo yo Muy muy guapo Tío Bueno Viene la Viene la historia Alpa Alpa Elemental De agua Pero no se parece En nada A la estatua En la entrada Alguien la ha convertido En un manojo De pliegues Vamos Mario Tenemos que devolverle La dignidad Let's go Vamos a Fightear Cuesta que el papel elemental de agua Prende a provocar una inundación No quiere acabar Como una sopa Solo estará más En un sitio elevado El poder del papel elemental de tierra Podría servirnos Para evitar Que nos engulla el agua Vale Vamos a intentar atacar siempre Con papel elemental De agua Podríamos atacar por dos Creo que así puede estar bien Creo que sí Perdón Vamos a intentar atacar siempre Con papel elemental De Eh Ha movido la ficha Con papel elemental de tierra Vale Que me he confundido Pero he dicho mal Lo he pensado bien Pero lo he dicho mal Vale Papel elemental de tierra Vamos a ver Cuanto le hace de daño Vale Si hubiera algo Si hubiera algún tipo Tipo de agua De suelo Quedaríamos elevados Y aparte Le hace mucho daño ¿No? ¿Cuánto hace? ¡Hostia! ¡No! 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 Ahora mismo no me vale Porque no estaba en el suelo Solo me vale Cuando esté en el suelo Vale La he cagado yo La he cagado yo ahí Parece un poco hinchado ¿No? Aunque no me extraña ¿Ha visto como traga agua? Vale Eh Podría dejar el on activo Voy a dejar el on activo A ver No Si dejo el on activo Aquí no me vale Bueno Voy a atacar Y dejo el on activo ¿No? Voy a probar Eh Creo que sí Vamos a probar A ver que tal sale así Dejamos el on activo A ver si para otra Valdría Otras brillantes Que como está en el aire El martillo no va a valer Vale Ahora que está en el suelo Si vamos a poder darle Lazo Mierda Eh Y tenemos que dar corazones Pero ya tenemos activo también el poder Vamos a dejar Tengo vida todavía Tengo vida todavía Tengo vida todavía Pero si la voy a necesitar para la siguiente Voy a aguantar Venga Voy a intentarlo Hostia La he cagado Tío La he cagado Porque al final voy a tener que hacer el de tierra Tío Por cojones Bueno Por lo menos está en el suelo Le vamos a hacer daño sí o sí Lo he hecho yo mal No he tenido yo en cuenta los remolinos Vamos a ver si la intro No lo he hecho mal tío Lo he hecho mal Esto sería para la siguiente ronda Cuando termino la carga En tres o cuatro turnos ¿No? El enemigo está fuera de tu alcance Perfecto Al estar en el suelo A él es el que no me puede atacar a mí Vale Ahora ya sí tiene el poder absoluto Vale Ahora viene algo gordo Entonces Ahora Es cuando yo Vamos a probar Una cosa Vale Si hago esto El remolino Perfecto Lo dejaríamos preparado Pero no me vale tío No me vale tío Creo que lo estamos haciendo bien Pero bueno Dejamos activado eso Vamos a intentarlo a ver Vale Cogemos full de vida ¿No? Perfecto Eso Una acción más Da igual Vamos a perder la acción Pero dejamos activado eso Para un próximo ataque Ah no Para reventar No va a hacer mucha pupa Con el ataque cargado Marejada 48 Por eso había que estar en el aire Vale Pero ahora está en el suelo Ahora podemos hacer nosotros Vale Se va a repetir Claro Hay que hacerlo ahora Hay que hacer Hay que cogerlo del suelo Vamos a hacer una cosa Mira Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vale Yo creo Que así nos va a venir bien Porque vamos a regenerar vida Toda la vida encima Y ahora vamos a poder agarrarlo Le vamos a quitar Pues yo espero que bastante vida Bueno Lo hemos quitado bastante Ojo Yo esperaba haberle quitado un poquito más Vale Se quedan los remolinos ahora No No me sirve Vamos a ver Vale Me muevo para el lado Vale Este ok Vale Dos movimientos Un por dos Y le hago pupa ¿No? Podríamos intentarlo Yo creo que sí ¿Eh? Activo eso para la próxima Me muevo Subo por dos Y ataco Con la bota brillante Reventamos A ver si lo tiramos al suelo Y tirándolo al suelo Podemos ahora hacerle mucha pupa Claro Lo tenemos ya en el suelo Vamos a intentar hacerle Podríamos hacerle ataque tierra O ataque porrazo Yo creo que así Y lo dejaríamos ya casi muerto No lo sé No estoy seguro Si me va a dejar Se cubre Que hijo puta Solo vale cuando estás auto Vale tío Vale Lo hemos hecho mal Lo hemos hecho mal Tío Hay que activar Hay que activar Y hay que levantarse Activar el on Vamos a intentarlo Si yo muevo para acá El on Y me muevo para acá Vale No Pierdo la vida tío Pierdo el corazón El corazón no quiero perderlo tío Voy a darle un poquito más tiempo Voy a pensar ahí un poquito Voy a bajar Y ay Después de entrar Y os giro para atrás No, tengo que atacarle Vamos a intentarlo, aunque perdamos ahí un poco Creo que bien Vamos a intentarlo, eh Creo que así puede estar bien Me regenero de vida completo Que no sé hasta qué punto yo luego nos va a servir Si hay un ataque más fuerte Ya que lo he bajado después El martillo puede servirme Pero bueno, me voy a arriesgar con las botas las dos veces Ah, debería haber tirado Debería haber tirado El martillo Madre mía, que barrigón Y ya sabemos que este no retiene líquido Los ponemos a cubierto en la cargada del pulpo Vale Vamos a... A ni pensarlo siquiera Vamos a asegurar Tengo los movimientos Creo que así puede estar bien Vamos a intentarlo Creo que así está perfecto Creo que sí, eh Por lo menos me pongo al cubierto Está siendo jodido el boss Está siendo jodido No, daño no lo hará Creo Porque está de pie en el aire Perfecto Pero tampoco me hará el daño a mí Vale, buenísimo, tío Ahora sí Y está reventado Y ahora es cuando tenemos que intentar activar el on Y reventarlo A martillazos Vale, yo creo que así No Sí, creo que ya está Creo que sí, ¿no? Reventado Vale, pues ya tenemos el poder del agua Adquirido La de 1800 Uf, ha costado trabajito, eh Ha costado trabajito un poquito Un poquito Un poquillo Soltará el libro, ¿no? Como el papel elemental de tierra Anda, fíjate El papel elemental de agua También ha quedado convertido en un códice Let's go Nuevo, códice de agua Ahora lo leerá Y ahora se podrán a bailar Como siempre Espera un Papa Olivia Luego se pliega una esquina También, tal cual Y ahora se ponen a bailar Se transforma Se pone a bailar Bien, creo que ya aprendido el pie Necesario para involucrar el poder Para presentar del agua Lo probamos Claro que sí Están muy guapas Estas mega transformaciones ¿Qué me dice? ¿Pongo tanto como el papel elemental de agua o no? No sé por qué Pero de repente me tiene una peli Pachada Hostia Será mejor que de aparte Creo que voy a explotar Ahora sí parece un templo del agua, tío Wow, has visto que vigor Que majestuosidad Seguro que la podemos rellenar El agua del lago seco Let's go Pues venga, vamos 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 para allá Vamos a guardar por si acaso No me fío Ni un pelo Corre, corre, corre Yuhu Milagro Vámonos Recordad que ahí abajo hay un cofre Vale, no sabemos exactamente Cómo cogerlo Pero Eso queda ahí en la mente Para venir a recogerlo En otro momento Aquí estamos otro bebé Bobby Te has perdido un combate Contra el papel elemental de agua Ha sido un espectáculo Tenía que haberte venido Además Hemos adquirido un poder súper chulo Sí, seguro que te estás troleando ¿Verdad? No me digas que es en serio O sea Que me he perdido la ocasión de ver en directo Un monstruo acuático chulísimo No, en gen Da igual Otra vez será Bueno, no te preocupes Me has protocitado Y contemplarás en directo El poder que hemos aprendido Eso es la de volver al lago Y ponerlo en práctica Vamos, loco Pues vamos al lago Creo que por aquí Me ahorro tiempo, ¿no? Por esta Creo que sí Creo que aquí podría ahorrar Un poquito de tiempo Y activamos el poder Si lo dejamos por aquí Vamos a ver qué pasa ahora Cuando habilitemos Bueno, vamos a omitir Es una gilipollez Que nos haga otra vez Que nos haga otra vez La presentación completa Qué horroroso Es brutal Como se ve Los efectos del agua Y todo, tío Me fascina, compadre Pero el chorro de agua ¿Has visto, Poppy? ¿Ya podemos montarnos en la barca Y seguir el rastro de la serpentina? Ese ha sido un flip, jefa Y yo que me tenía mis dudas sobre ti No había visto tanta aventura En un día Pues sí Pero no me acuerdo Claro Vamos a coger esto Serpentina Ahí hay algo Ven para acá Crack Hippie Vamos a cogerlo de este lado Me ha salvado Eres mi héroe Vale, eso por ahí Ahí hay un cubo Un TOAZ Investigador Dame dinerito Que lo vamos a necesitar ahora Para comprar cositas Hombre Un martillito Martilito A tope, Mario ¿Otro? A tope, Mario Toma ya Otro más Joder Yo en la naturaleza Ok Muy bien, tío Pues gracias a vosotros Por aquí no puedo más, ¿no? Sí Sí puedo Pero no hay nada Vale Esto ya se ha abierto Que era la bajada y la subida Perfecto Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Vamos a venirnos a la barca No vamos a coger la barca Pero hasta aquí el templo Del agua Y se ha llegado hasta aquí Espero que os suscribáis Espero que le deis un pedazo de like Como un castillo Se va el nota, tío Voy a ver si puedo cogerlo Bien, por fin vamos a conseguir La serpentina azul Hurra Ahora el remal se ha dicho Hola Otra, parece que la osa Tiene su intringulis Vale, déjame por ello Así de A un penso Para haberlo dejado Colgado en el santuario Ya lo hemos cogido sin querer Vamos a ver Si no es mucho Ah, espera Ya me diréis Como agarramos remos No tiene brazos, loco Esto no puede ser ¿Qué está pasando? Después de haber corrido Tantos riesgos No somos capaces De mover una barca Además podemos buscar Por aquí a alguien Que sepa remar Que se de seguro Que el macaco Ese tiene algún contacto Pero el problema es ¿Cómo lo cogemos, loco? Si el macaco No se podía coger Ah, mira Ahora sí nos va a dejar, tío Otra vez Monito el simpario ¿Se había conocido Algún barquero De estos lares? Es el el barquero Oye ¿Pero qué forma Es el salvo de la gente? Me cachi Ya escapado Sin decir ni pío No me quería decir Que cuando salga una lata Había que dejar de darle la lata Bueno, pues eso Pues vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós 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 Gracias por ver el video.